Bien, empezamos con la primera entrevista del día junto con José Pilegui, ex presidente del CRIEL. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gracias, ingeniero, por la entrevista. Un gusto que esté con nosotros. Cuéntenos, en este sentido, sobre la contratación de energía a través de barcazas. ¿Cómo funcionan estas barcazas para empezar entendiendo esa parte? Lo escuchamos. Bueno, el Ecuador ha sido y tiene, ha sido un usuario de esta fuente de generación y no es un tema nuevo para el Ecuador. Iniciamos con esta lamentable demanda de energía a través de esta fuente desde el año 96, 97, cuando comenzaron los famosos apagones. Y luego esto se mantuvo por la década, la primera década del siglo XX, ¿no? Y estuvieron varias empresas acá afincadas en el Ecuador dando servicios de generación a través de generadores ubicados en barcazas. De hecho, en el año 2005 se hizo lo que se denominó la facilidad de las esclusas, en donde en algún momento estuvieron ahí afincados cerca de 450, 500 megavatios. Si mal no recuerdo. Y para ellos hubo que hacer una infraestructura tanto portuaria como una infraestructura eléctrica acompañada de una infraestructura civil para poder, primero, permitir que se acoderen las embarcaciones, las barcazas. Y luego permitir la migración de la energía que se generaban las barcazas hacia el sistema nacional interconectado. Es decir, en Ecuador existe experiencia sobre eso. Yo creería que para esta nueva barcaza que estaría contratando el Estado ecuatoriano, seguramente van a utilizarse parte de esa infraestructura que ya existe. Ahora, ¿esto es realmente una opción viable, ingeniero, para evitar nuevos apagones molestosos, trágicos, incluso en muchos casos para la economía de este país, para finales de este año y también para inicios del 2025? Sí, sí. Es una opción viable en términos de la necesidad que tenemos por el déficit que estamos atravesando. Creo que hacerlo con la oportunidad del caso, antes de que estemos enfrentados al estiaje, que normalmente está entre octubre y abril del año subsiguiente, ayudaría a paliar en parte de existir un déficit energético. Tengo entendido que estos 110 megavatios que se están contratando van a ser parte de un paquete global de cerca de 430 megavatios, me parece, que estaría contratando el Estado ecuatoriano a través del gobierno para con 110 megavatios suministrarlos a través de barcaza y 300 y un poquito más de megavatios a través de la compra de plantas de generación térmica, ubicarlas en diferentes sitios del Sistema Nacional Interconectado. Esto, aquí se revisó propuestas, ¿no? Los precios, las condiciones para contratar lo más rápido posible. ¿Económicamente era mejor comprar energía que alquilarla para nuestro país? Bueno, depende de cómo usted esté haciendo los números, ¿no? Pero ciertamente la explicación pública que ha dado tanto el exministro Luque, cuando hablaba del exministro, el ministro encargado de la cartera de energía, y otros funcionarios, ciertamente ellos han hecho un equilibrio entre lo que significaba comprar energía de manera permanente sin ser dueños de la unidad y una combinación que podría yo llamarlo un sistema híbrido entre que compras energía y, por otro lado, compras unidades de generación. Habría que ver lo fino que pueden ser esos números, pero en todo caso, visto desde afuera, es un buen negocio muchas veces pagar y comprar por una unidad que luego te queda como parte de tu infraestructura, que es simplemente pagar y que luego determinado el servicio se lleve en unidad. Un poco depende de las condiciones con las que tú contrates este tipo de servicio, pero que es una modalidad normal. En el sector petrolero se utiliza muchísimo, en el Ecuador sobre todo y en el mundo, en donde muchas veces no se poseen las unidades de generación, sino que más bien son empresas de servicios las que ponen sus generadores y venden el kilovatio hora. Ellos se encargan completamente de todo. Llamamos esto de la logística, la movilización de la unidad, la compra del combustible, la operación y el mantenimiento, es decir, todo lo que implica el suministro como tal de la generación. Yo creo que tomar las previsiones del caso frente a la próxima posibilidad de apagones que tiene el país es bueno. Lo importante, más allá de eso, es establecer una política estatal que vaya cumpliéndose con hitos, como por ejemplo la recuperación del parque térmico que actualmente está en buena parte fuera de servicio. Eso es importante porque estamos recuperando unidades, no solamente estamos comprando generación nueva. Ahora, ingeniero, le pregunto, ¿por qué esto no se hizo antes, no se procedió antes en gobiernos anteriores? ¿Por qué esperar ahora? Mira, yo creo que de eso se ha hablado en extenso durante el mes de abril, ¿no? Ha habido mucha negligencia en el manejo de la cosa pública en materia energética. Y yo creo que ese manejo, esa negligencia viene acumulada en no menos de ocho años. No se han cumplido los planes de expansión. Al sector eléctrico como tal no se le ha permitido la utilización de sus recursos para los planes de expansión en la medida que tiene que hacérselo. No darle dinero a manos llenas para que lo boten o lo mal utilicen, no. Saber llevar procesos en donde se necesita no solamente generación, se necesita también todo el plan de expansión en la parte de transmisión. Por ejemplo, en las subestaciones eléctricas, tanto a nivel de 500 como a nivel de 230, a nivel de 138 y 69 KB. Y por otro lado también el mejoramiento de las redes de distribución. Creo que todo eso acompañado de una administración basada en el talento pudiera tener al sector en otro estatus, en otra situación. Lamentablemente no se ha privilegiado eso. Y más bien vemos que estamos permanentemente embuidos en problemas y en conflictos que son más políticos que otros. Y la gente no vive de la política. La gente vive de que le llegue la energía, le llegue el kilovatio a su casa, la señora puede hacerle a tiempo el desayuno a los niños, no se le destruya la comida en el refrigerador que está sin energía y por lo tanto no puede refrigerar los alimentos. Que el comerciante abra su negocio o que la industria pueda seguir trabajando. Así es, definitivamente, ingeniero. Los negocios que lamentablemente son entre los más afectados en nuestro país. Ahora, también se viene el fenómeno de la niña. Ya lo ha anunciado cada uno de los organismos que está monitoreando estos fenómenos meteorológicos. También habrá sequía, ingeniero. Ahora, esta solución de Barcazas es a corto, mediano, en largo plazo. ¿Cuál es la duración real de esta metodología para poder salir de esta crisis eléctrica? Bueno, esta fuente alterna de generación se supone que debe estar disponible para el mes de septiembre de este año. Así que creo que está en ese punto preveyéndose al estiaje que como tal arranca más o menos en el mes de octubre. Yo creo que esos en los tiempos están bastante bien. Por otro lado, se habla de los 300 megavatios que se han comprado. Entonces, si tenemos estos 400 o 430 megavatios, más o menos es el déficit con el cual lamentablemente el año pasado no se pudo enfrentar la crisis. ¿No es cierto? Y que nos causó los apagones primarios que tuvimos entre octubre y noviembre y que le significaron alucinar más de 300 millones de dólares y los apagones del mes de abril pasado. ¿No es cierto? Entonces, yo creería que con lo que se está adquiriendo, por un lado, y por otro lado, con lo que se está alquilando, debiera, según los tiempos que nos han dicho las autoridades, en el corto plazo, esto es en tres, cuatro meses, tener la disponibilidad de las mismas. Creo que es bueno, ayuda y va a poder permitir que las autoridades energéticas enfrenten la crisis que normalmente aparece año a año por fenómenos de la niña o del niño y que se traduce en falta de aguas y, por tanto, que la fuente de hidroelectricidad del país se vea afectada en cuanto a la cantidad de generación que puede producir para atender las necesidades. Ahora también, hablando de las propuestas que llegó al Ministerio de Energías, ingeniero, incluso a la empresa eléctrica de Quito, se conoció que esta barcaza o barcazas llegarán en los próximos días al país, a pesar de que el contrato aún no se firma con empresa. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cómo, si es que no se firma un contrato, se toma el riesgo de que ya se encuentre viajando? Bueno, esa información fue dada públicamente por el ministro Luque y creo yo que esa es parte del riesgo que tendría que estar asumiendo seguramente la proveedora y para ganar un poco de tiempo hasta que se perfeccione seguramente el contrato que según también información pública que se nos ha dado ya habría sido adjudicada a esta empresa turca, Car Powership y que estaría con esta unidad viniendo al país. Yo creo que pueden ser unos temas un poco de forma que pudieran tal vez poner ciertas dudas sobre el proceso, pero yo creo que más allá de eso viene la aclaratoria de que es parte del riesgo que está asumiendo el proveedor. No es nuevo esto, no digamos que en el sector eléctrico, pero hay muchos proveedores que toman riesgo con sus clientes y mandan con anticipación o la carga, o en este caso las unidades de generación, y sobre todo por los temas logísticos que esto implica. Yo creo que independientemente de eso, mientras más pronto tengamos la barcaza en Ecuador, más pronto podrán comenzar todos los trabajos que están asociados a ella, que son el anclaje y eso obliga a tener obras portuarias. Esperemos que sean utilizadas las obras que se tienen como indiciantes en el sector de las esclusas en Guayaquil. La construcción de la facilidad en puerto, que normalmente es una facilidad de una obra civil para todo lo que es el equipamiento y la línea de transmisión a través de la cual se llevaría la energía que produce esta generadora hasta la subestación más próxima. En el caso que les estoy comentando, la subestación más próxima, justamente la subestación de las esclusas, que es una subestación que es parte de la nivel de 230.000 voltios, que está en torno a la ciudad de Guayaquil. Estoy anticipando un criterio, pero creería yo que sería uno de los sitios más idóneos para colocar. Bien, José, muchísimas gracias por su entrevista, dar invitación a una próxima ocasión, y esperando que esta crisis eléctrica se subsane pronto para beneficio de los ecuatorianos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Esperemos que este mensaje llegue realmente a las autoridades. Muy bien, muchas gracias al ingeniero José Piregui, experto energético y expresidente del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, hablando sobre la contratación de energía a través de barcazas.